Unido afuera a la cadena, luego le mostramos la cartarina y la llana. ¡No! Para sacarme la pinza. Nos comencemos a desarmar todas, ya las llevamos a los cartas. Vos mete la mejor y yo saco... Esas definiciones. Tiraste con todo. No entremos en detalle, por favor. Ajá. Está fuera de las 10 mil levadas. ¿Y el otro pin? ¿Y el otro pin? Ahí lo vas a poner. Aquí lo voy a poner ya. Pero está fuera del descarrilador. Pero es que esto no es problema. Eso no es problema, eso no es problema. Como de que no, como la vamos a meter después de ahí. No hay problema, como se mete después. El descarrilador más aquí. Ah, bueno, si anda a Philly lo puedes quitar. Ese boladito. Disculpa, ya no lo vamos a hacer. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. No está sacándola. Sara no te ríe. No, Sara, es difícil. ¿Por qué tiembla Sara? ¿Por qué no tienes que burlar cosas así? Yo lo muevo. Quite la pinza para que puedan meter eso ahí. Y que mucho lo sacaste. Ahí, ahí, ahí. Póngalo. Estamos operando. Dicen que las mujeres tienen más pulso en todo. Ahí va. 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 ¿Y si sacó la pinza? Ah, sí. Creo que sí. No, no, no. Dale, espérale. No te va a doy el pesito. Esperá, me lo voy a sacar de ahí. Sí, esta se va a... Si lo saco... El pin va a brincar. Si lo saco. En presión. Si sigue presionando va a brincar. Cuídese la cara. No va a hacer que se despede. Esperá, esto se va. Ahí. Va ahí. Ayúdela a atender aquí abajo, por favor. Eso. ¿El qué? No, aquí, ve esto. Para que no se le mueva. Eso. Ahí va. ¿Grabaste eso? Sí, ella es mi heroína por eso. Vamos a hacer un altar allá en El Salvador del Mundo. Así es. Ay, necesita manos aquí, baby. Esperamos. Para que ayude a presionar. Solo quiero que sepas... O te le ayude el vuelta. ...que nunca duro de vos, Ari. Ya no es mal que de mí. Y la madre es la que lo ha hecho. Señale, voy a... Te ayude el vuelta, mejor no. Yo voy a... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, que ya terminó. Le quieren ayudar, ¿no? Falta aquí, baby. Ya ha salido, baby. Exacto. Es que ahí va el otro. El otro. El otro. ¿Cuál otro? Dos, tres. No, se va, se va. No, se va, se va. No. Vámonos, ya no esperen más. Se caen, va a cerrar. 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 Se caen. No. No. Gracias.